¿De qué personaje se trata que viene a Panamericana Televisión de esa promoción que hemos visto hace un ratito? Según Carla Tarazón es alguien que compartió con ella y con su familia. Pero vamos a volver a ver estas imágenes para ver si descubrimos realmente de quién se trata. Adelante, señor director. A ver, ¿podríamos volverlo a poner, señor director, por favor? Porque tenemos muchas dudas. Yo pensaba que era Carlos Cacho, otros dicen Ricardo Rondón, Rocky Belmonte, otros dicen que sería una mujer. A ver, pero nos habíamos quedado en que Carla iba a decir quién es. O sea, ella dice que es un amigo que es muy cercano contigo. No, 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 ha sido. Ha trabajado contigo, ¿ok? Ha trabajado contigo. ¿Qué más que ha entrado a tu casa también? Ha sido, porque ya no lo es. Bueno, pero Carla nos deja tantas dudas que Franklin Stegnes tiene que decirnos, por favor, de quién se trata esta persona que muy pronto ingresa a las pantallas de Panamericana Televisión. Muy buenos días, Franklin. Buenos días, muchas bendiciones. Que la magia del amor ingrese a sus vidas, que la energía de Siddhartha me los ilumine. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Sí, bueno, tú has visto estas imágenes que hemos pasado y queremos saber de qué personaje se trata. Mira, mira, ahí mira la pantalla, por favor, porque se habla que podría ser Ricardo Rondón, Rocky Belmonte, Carlos Cacho, Jimmy Santi. Dijeron el nombre de una mujer, háganme recordar, por favor, también. Ah, dijeron que era la Chabelita. Ah, la Chabela. No, pero la Chabela no es hombre, pues. Bueno, pero ahí sale, se habría puesto un saco. Sí, fue el nombre de una mujer, pues también se mencionó a la Chabela. Puede ser Scarpatti, Scarpatti. Eso, me sale un varón, no es dama, es un varón. Es una persona, sale el Siete de Oro, es una persona muy querida, sobre todo en redes sociales. En redes sociales es bastante querido, tiene sus hinchas, sus seguidores, la gente sí lo quiere bastante. Ah, qué bueno. Pero aquí en el set como que hay una mujer que no lo quiere. Yo, 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 yo. Pero acá está segura que es esa persona. No solo una, acá me salen dos mujeres, dos mujeres que no lo quieren. Es Dusselia, creo, la que no lo quiere. Es una persona de piel blanca. Sí, es la persona que estoy pensando, sí, no. Es de piel blanca, medio gordito. Porque en redes sociales hay varias, hay varios personajes. Le encanta el chisme, le encanta el chisme. Es muy directo. Ah, puede ser Dayanita. Chismosa. Puede ser Dayanita. Bueno. No, es varón. Es varón. Es varón. Varón. Pero como repito, aquí en el set, dos damas que no lo quieren. Pero en las redes sociales sí tiene mucho éxito. Yo soy de las personas que a mí me da igual si me quieren o no me quieren. Pero lo que yo sí no tolero y no aguanto es que se metan con mi trabajo y el trabajo de otras personas. Por lo demás, dime lo que tú quieras. Pero para mí la chamba es tan sagrada que uno tiene que cuidarla. Porque la chamba no la encuentras en cada esquina. Y lo que él hizo, a mí se me pareció una falta de respeto. Ahora, ¿es lo que tú piensas que es esa persona? Porque estamos viendo una promoción que es de infierno. Es lo que pienso yo. Es mi sentir. Es esa persona. ¿Tú por qué no lo quieres, Dusselia? Porque se metió con un tema personal también y dejó entender algo personal de familia mía. Pero ahora, la pregunta es, ¿coinciden ustedes, no vas a decir el nombre, coinciden ustedes en la persona? Porque puede ser otra persona en las redes sociales. Porque hay varios, hay varios temas en las redes sociales. Yo creo, mira, yo conversé con la compañerita hace un rato y creo que hablamos ella y yo de la misma persona. Ah, ok. Yo como guachimán de la avenida Arequipa, la cuadra 11. Estoy de acuerdo, de la cuadra 11 de la avenida Arequipa estoy de acuerdo con Carlita y Dusselia. Creo que es la misma persona. Yo sí, o tú. Bueno, yo he estado sondeando acá por la zona. Ya he estado ahí viendo. ¿Ah, ya que te dio guachimán? Hola, Juana. Sí, yo soy la guachimán, soy la amiga acá del guachi. Y este, creo que es la misma persona. Ahora, dando la descripción que ha dado nuestro compañerito, este, Franklin, de que está en red. Ah, ya compañerito ya. Ah, también ya. Ya aparte del staff, ya es acá. Está en las redes sociales. Una pregunta. Franklin, ¿tú también lo quieres o no lo quieres? A ver, déjame consultar al tarot. ¿Qué pasó? No me va a caer mucho porque es una persona chismosa, le encantan los chismes. Ah, ya somos tres. Ahora, podrían ser cuatro. No va a congeniar conmigo. No, un ratito. Me dice, me dice, ¿tú qué opinas? Bueno, si es la persona que se refiere Carla Tarazona, sí, nos hizo un comentario muy feo del programa en el mes de enero. Ya, Chola, vamos aumentando, ya somos cuatro. Ya somos cuatro. Eso sí me gustaría aclarar con esa persona. No, a ver, un ratito. Este es el programa de la selección peruana porque es el programa de todos. No entiendo. Acá los únicos somos los que nos liberamos por nosotros. Si fuera la persona que Carla piensa. Pero bueno, vamos a dejar esa intriga. Pronto descubriremos quién es el personaje que ingresa a Panamericana Televisión. Pero, ¿qué pasa con Josmer y Toledo? No entiendo. Lo quiero. Yo estoyares como un ratito. En primer lugar.